Sopralo a tiempo Cierra los ojos, sientelo en el corazón Pide las notas al pasear Como depende que vas a tocar Olvidas practicarlas con militación Trata de hacerlo Con mucho ritmo, cuida de la afinación Tú vas a oír Como suena un solo de cabito Como hace vibrar las notas a su alrededor Como el peño un fa mayor Cuando un beso tú vas a oír Como pasa de un arco de a otro Como reharmonizas sin cambiar de posición Todo lo vas a aprender con dedicación Puma tu salsa final Cuando esté listo no me escala en dos No importa si sopla lo alto Sopralo a tiempo Cierra los ojos, sienta en el corazón Y empiecen improvisando La chapa para la ropa Sopralo a tiempo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!